Con un nuevo y moderno jardín infantil cuentan desde ahora en la escuela hermano Leo Vigildo Klein, lo que beneficiará directamente a las familias de la ciudad de Cunco. Las nuevas dependencias tienen una capacidad para atender a 100 niños y niñas en edad preescolar. El directorio de la Fundación del Magisterio de la Araucanía, acompañado de algunos jefes de departamentos, luego de recorrer el inmueble hicieron entrega de las llaves al director del colegio. Estamos haciendo entrega de infraestructura nueva, moderna, que reúne todas las condiciones que exige la ley vigente para los niños y niñas de párvulos de la escuela Leo Vigildo Klein. Aquí está adaptado para albergar a los de 100 alumnos. En este minuto estamos sobre 50. Y ya con esta entrega simbólica de las llaves, el director ya puede comenzar a hacer uso para empezar a arreglar, a moblar y adecuar este lugar para hacerlo vida, yo creo que ya la próxima semana. Estarían llegando los niños aquí a este local. Era un gran desafío y un anhelo el colegio, porque las condiciones que los colegios tienen para poder funcionar no siempre son las mejores. Y aquí esto se construyó especialmente para atender niños chicos, para atender el parvulario, por lo tanto, en ese aspecto para la institución significa un tremendo logro. Es una muy buena inversión, pero estamos seguros de que se lo merece el colegio por toda la historia y la trayectoria que tiene aquí en esta comuna. Es un anhelo, un compromiso que tenía el directorio de la fundación con los apoderados del nivel y anhelado, con mucho entusiasmo, los pequeños ya habían venido a conocer este espacio moderno con todos los requerimientos que hoy día exige el Mineduc. La idea también es que es una oferta hoy día significativa para atender a los pequeños de esta comuna. Este jardín ha sido construido para ofrecer nuevos y mejores espacios educativos a los estudiantes en edad preescolar de la comuna de Cunco. La construcción de este edificio posee una superficie de 500 metros cuadrados y la inversión alcanza una cifra superior a los 240 millones de pesos financiados en su totalidad por la fundación del Magisterio de la Araucanía. Con motivo de celebrar su aniversario número 65, el Complejo Educacional Juan Bosco, ubicado en la comuna de Cunco, llevó a cabo una serie de actividades que comenzaron con el Día del Deporte en el que realizaron diversas competencias deportivas donde participaron las alianzas Brasil, México y Colombia, en las que se encontraron agrupados los integrantes de la comunidad educativa. Un nuevo año de vida hay que celebrarlo como Dios manda. Son 65 años de evangelización, de educación en esta zona precordillerana que es digno parar un poco y celebrarlo. Contentos, 65 años y cumplen todos los días. Así es que felices de celebrar, felices de cumplir 65 años, felices de seguir apoyando a los jóvenes de Cunco y sus alrededores para que cada vez sean buenos elementos, buenos cristianos y honestos ciudadanos, como dice Son Bosco, y podamos contribuir con un granito de arena a un mundo mejor. Para mí fue excelente, pude participar, compartir con algunos compañeros de primero que llegaron este año y así tener comunicación con ellos igual. Yo participé en el Sabato Loco, en la Rueda y en la Prueba del Fruyeles. Esta celebración contó también con actividades artístico-culturales y de convivencia escolar en las que participaron todos los integrantes de la comunidad educativa, tras las cuales la Alianza México resultó ser la ganadora indiscutida.